Hola Jesús, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Fíjate que me sorprendió mucho leer algunas columnas esta semana que hablan sobre la cumbre de las Américas y se refieren a la decisión de México, de López Obrador, de no asistir a esa cumbre en caso de que se mantenga la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Para mí, Jesús, como lo escribí en mi columna de este domingo en el Universal, esta ha sido una postura digna, incluso creo que parece haber sido una estrategia exitosa a juzgar por los apoyos internacionales que ha suscitado. Pero quiero referirme específicamente a las opiniones de gente como León Krause y de analistas que respeto como Leonardo Curcio y Enrique Quintana, publicadas el lunes de esta semana. Me parece realmente sorprendente ver cómo en estos análisis se subordina de alguna manera la política exterior mexicana o se plantea de alguna forma que la política exterior mexicana tendría que subordinarse a la lógica político-electoral por la que está atravesando Estados Unidos en este momento. Ayer mismo leía yo a Enrique Quintana decir que si fracasa la cumbre de las Américas, los enemigos de Biden van a aprovechar esa circunstancia para atacar lo que un fracaso más de Biden en materia de política exterior fortalece a Donald Trump. En el mismo sentido, Leonardo Curcio, cuando señala que la postura de México busca debilitar de cara a las elecciones intermedias de noviembre a la autoridad política de Joe Biden, pero quien realmente me parece demencial en su postura es León Krause. Ayer León Krause escribió esto que les voy a leer y agárrense por favor de sus sillas para no salir despegados y respiren profundo, dice León Krause. La decisión de presionar abiertamente a Joe Biden para que incluya a tres dictaduras en la cumbre de Los Ángeles no solo puede leerse como una apuesta definitiva a la derrota de Biden como presidente, sino al colapso del Partido Demócrata en las elecciones de este año y a las presidenciables de 2024. Háganme el favor. O sea, lo que está diciendo es López Obrador está apostando con esta decisión, lo que está buscando es que Biden pierda y que gane Trump las próximas elecciones. Híjole, creo que pues están sobredimensionando por mucho estos analistas el peso de México en el ámbito interno de Estados Unidos. Nunca, nunca ningún gobierno mexicano del PRI, PAN o Morena o de lo que sea ha ayudado o perjudicado de forma importante en una elección de Estados Unidos por la simple y sencilla razón de que al electorado de ese país ni le va ni le viene el gobierno mexicano. No nos hagamos. Más allá de esto, pues es lamentable la colonización mental de pensar que México debe regir su política exterior a los, o supeditarla, digamos, a los tiempos electorales de Estados Unidos o a lo que convenga o deja de convenir al Partido Demócrata o al Partido Republicano porque no se vaya a enojar el señor Biden o porque no vaya a ser que su partido pierda en la Florida, como escribe Krause Jr. Aunque ni Krause ni otros analistas lo digan, es claro, es claro que en realidad el gobierno de Joe Biden es el que está tratando de supeditar la cumbre de las Américas a la coyuntura electoral de su país, igual que alguna vez Trump usó a México para hacer campaña. Y por cierto, estos analistas se quejaron mucho en su momento que nosotros entráramos al juego de Trump, al juego electoral, político-electoral de Trump, pero muchísimos se quejaron porque ahora debiéramos entrar al juego de Biden y tomar decisiones de acuerdo a los intereses político-electorales de Joe Biden, porque Biden les cae mejor que Trump o por qué. Al final es el propio Estados Unidos el que está tratando de aprovechar políticamente esta cumbre de las Américas. Al final es una postura un tanto inservible, yo creo, esta de asumir, como parecen asumir algunos, que por no invitar a un país va a cambiar su régimen político, como si un país fuera a cambiar su gobierno o su sistema político porque Estados Unidos lo excluye de una cumbre. Si esta reunión internacional en Los Ángeles le está costando políticamente a Joe Biden, no va a ser por una posición mexicana ni por López Obrador, por favor. Por último, Jesús, si Estados Unidos actúa conforme a su propia lógica e intereses, digo yo, pues México debería hacer lo mismo. Y en este ámbito, nuestra política exterior, salvo durante el sexenio foxista, recordemos con el famoso comer y te vas, ha sido bastante consistente en defender el derecho de Cuba y otros países a formar parte de los foros internacionales y que de estos no se excluya a nadie. México, recordemos, desde 1962, cuando votó en contra de la expulsión de Cuba de la OEA, ha tenido una postura bastante consistente con relación al bloqueo y a la exclusión de Cuba de los espacios internacionales y no tendría por qué ser distinto ahora. Gracias, Jesús. Gracias a todos. Gracias, Hernán. Gracias a usted. Nos vemos.